Hola, hola Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a ver qué nos dicen entonces las cartas para ti, mi querido y adorado Leo. Vamos a ver pues cómo está esa primera energía, a ver cómo está esa situación. Una situación contigo que puede ser que tengas o no tengas a nadie. Vamos a ver entonces cómo está tu relación con el amor. ¿Estás peleado o estás peleada con el amor? Vamos a ver. Aquí estoy notando que tu situación con el amor, tu situación con alguien, estará estabilizándose, ¿sabes? Tarde que temprano. Yo estoy notando acá que probablemente para un futuro se está comenzando a estabilizar esto. Quizás a lo mejor para algunos de ustedes ya podrás estar recibiendo una que otra llamada, ya podrás estar recibiendo quizás uno que otro mensaje, ya para más de un Leo ya como que hay cierta, cierto dejo de alegría, como de digamos de, ah, se me entra el alma al cuerpo otra vez. Me dijeron que esta persona había preguntado por mí. Esta persona pregunta por ti, por cierto. Esta persona está averiguando cosas de ti. Porque necesita definitivamente estabilizarse. Necesita equilibrarse. Necesita saber y tender la mano a quien tenga que tenderla. Se ve que es una persona que quiere colaborar con la relación si se quiere. Vamos a ver. Mira, yo te veo a ti. Tú tienes una energía, una energía bastante pasiva, pero de agua, mucha agua. O sea, los sentimientos tuyos están que se desbordan. Esto está así como decir como un, como, como una represa que está a punto de explotar esta represa de tantos sentimientos y de tantas emociones. Sabes, esa persona, honestamente, ha sido mientras, fíjate tú las cosas de la vida. Mientras tú has sido una persona que te ha, se ha dedicado totalmente a la relación, que ha sido más que una, una esposa o un amante o una concubina o una compañera o una novia o lo que tú quieras. Para esa persona con muchísima dedicación, esta persona, por el contrario, es una personita que de verdad se las trae. Es como decir el propio o la propia chimberhuenchona o el chimberhuenchón que está haciendo cositas por detrás y que realmente tú en verdad no te has dado cuenta. Fíjate, fíjate tú que no te has dado cuenta, que tú estás pendiente, muy pendiente, es de las emociones que tú tienes en esta copa. Tú lo que estás pendiente es de los sentimientos que tú tienes. Tú estás pendiente de que tú amas y quieres a esa persona. La amas, la quieres, pero es una persona que hay que entenderlo, mi querido y adorado Leo. A veces son personas que no se merecen ese amor. Le estás dando demasiado amor. Estás mezclando agua con agua. Sensaciones y sentimientos con sensaciones y sentimientos. Porque la reina de copas es una reina. Las reinas son agua y de paso, hija de copas, o sea, hija de agua. Entonces, es un mar de sentimientos y emociones que tú tienes, mientras que esta persona en verdad se las trae. Es una personita, ¿sabes qué? Que se deja querer. Es una persona que no te va a decir nunca, me voy, no sé qué, yo estoy bravo, yo estoy brava, no, bla, bla. Pero se deja querer. Pero por debajo cuerda tiene otra cosa. Tiene como una agenda oculta. ¿Entiendes? Se va a hurtadillas a hacer cosillas. Vamos a seguir viendo acá. Aquí estoy notando que sí es cierto, que te das cuenta un poco de que las cosas han cambiado. Te noto así como que las cosas han cambiado un poco para esta relación que ves que no hay resultados, que estás luchando quizás, que te estás poniendo. Quizás poco a poco empiezas a ponerte como un poco más frío, más fría, como que empiezas a darte cuenta. Pero es que de verdad las sensaciones y los sentimientos que tú tienes son muy grandes. Y aunque te pase por encima, aunque te pase por delante, la película que te pase con respecto a esa persona, tú no la vas a ver. Porque tú amas a esa persona hasta los tequeteques. Tú te encierras, tú trancas, tú cierras completamente los ojos para no mirar. Quizás tú sabes, pero no quieres saber. A ver, seguimos. Es una persona que en verdad también tiene un sol muy radiante. Lo que pasa es que hace sus cosillas por ahí, pero a la hora de querer rendirte, pleitesía te rinde. A la hora de querer convencerte de que tú eres lo máximo para esa persona, lo hace. Y lo dice de una manera tal que tú te lo crees todito. O sea, es una persona que sabe enamorar, pero sabe hacer sus cosas también muy debajito de cuerda. Aquí veo que sí, que tienes muchas dudas, lógicamente. Eso, mira, ya me lo están, ya me lo están. Todo lo que te estoy hablando ya lo estoy aquí corroborando. Es cierto. Es alguien que de verdad, tú, por ejemplo, tienes dudas. Tú no sabes si esta persona te quiere o no te quiere. Más de una vez tú te has preguntado esto. ¿Me quiere o no me quiere? Porque es que hay momentos en que está tan ausente o que se me escapa o que se va. Yo no sé dónde está, pero luego viene con tantas explicaciones y viene con tanto amor que yo todo lo que pensé lo he hecho a la basura. No era así. Tú me estás entendiendo porque la personita de verdad irradia, ¿no? Y sí, mira, esta persona tiene mucha fuerza. Tiene dos arcanos, aquí ya, dos arcanos mayores. Es una persona que de verdad tiene mucha fuerza. Es alguien que de verdad cuesta olvidar. Es una persona que le cuesta, que cuesta mucho olvidar. No es tan fácil olvidar a esta persona, ¿sabes? Sí que te lo digo. Vamos a seguir viendo qué más hay para el futuro. Sí, mira, aquí estoy notando que esta persona puede estar llegando definitivamente ya de una manera un poco más tranquila, más serena, pero no te puedo garantizar que esta persona haya cambiado esas maneras de ser. Pero sí que te lo digo que esa persona quiere estar allí, no se quiere ir de allí. No se quiere ir de donde estás. Esa persona, por mucho que haga lo que haga, siempre sabe que su casa es su casa, que su casa es contigo. ¿Entiendes? Es una persona que aunque haga lo que haga, dice, ella o él es el importante. Los demás son sucursales. Pero para mí, mi Leo es lo importante. ¿Me estás entendiendo? Vamos a seguir viendo más cartas. Es necesario, tú estás como tomando una decisión. Aquí se ve que hay momentos en que todo llega a su momento. Como decir, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y a pesar de que la relación se ve bastante tranquila o bastante equilibrada, en verdad hay momentos en que tú estás pensando si realmente valdría la pena seguir con esta relación. Porque tienes muchas lagunas. Y esas lagunas están por esta carta de la luna. Tienes muchas lagunas que nadie, nadie ha podido, digamos, nadie ha podido dislucidar. Nadie ha podido sacar a la luz nada. Todo está en el fondo de esa laguna y nadie las ha podido sacar a relucir. Y esa persona está regresando nuevamente y energéticamente. Mi querido cáncer, esta persona definitivamente va a volver otra vez a tu vida. Esta persona vuelve otra vez. Esta persona no se queda, no se va a quedar con lo que ha pasado. Esta persona, por mucho de que vaya y venga, por mucho de que tenga cierto comportamiento, esta persona le va a costar y mucho tener que dejar atrás todo. Una persona que quiere materializar a fondo, que sabe que en ti hay una tierra muy fértil, que sabe que contigo se siente bien, pero que no puede evitar, de repente, tener una cosita por ahí rara y querer experimentar en una y otra cosa. Así como algo inevitable. Pero no es una persona que, digamos, es que se quiere ir. ¡Para nada! Todo lo contrario. Y vamos a ver, para finalizar, pues, aquí está regresando la persona. Aquí te la dejo. Ahí la dejo. Ahí el tarot está diciendo. Esta persona estará por regresar. Si no está contigo en este momento, esta persona estará por regresar y va a equilibrarse la relación. La relación va a equilibrarse. Va a estabilizarse. Así tengas tú que seguir luchando con algunas dudas, alguna cosa, pero esta relación se estabiliza, se normaliza, vuelven otra vez a estar juntos. Es lo que quiero decir. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.